bueno señores se me trae la lengua es que estoy nerviosísimo buenas a todos chavales bienvenidos a este nuevo vídeo se sacó el episodio anterior vamos a sufrir parte de hoy os comento estoy en guerra con tokis a la alemania no alemana me estoy bueno se sumó peña algo bueno la cosa está de que al principio va a ir calmado el problema va a ser más adelante que va a ver refuerzos enemigos así que mi problema está en eso así que requisitos para poder jugar bien estoy en guerra con tokis velocidad 3 como mucho control a lo bestia de esto y luego que podamos reunir de cabeza y requisito nada más consigamos hacer capitular a rusia le voy a hacer una nes automático ahora mismo vamos bien porque le hemos pillado por sorpresa no hay nada truco eso lo sé más que nada por la clave es eso de que se vaya abriendo camino vale hay carreteras hay algún que otro así pero en líneas generales como estáis viendo cruzamos los dedos y listo esto hay que ir despacio sosegado y tranquilo porque es un desmadre estoy acojonado si es que estoy acojonado perdido o sea es que nos pueden reventar en cualquier momento vale hemos pillamos q vamos a ver si hay suerte y podemos pillarle en ingrado antes de que el ejército se recomponga si esto esto que lo vayan ampliando esto esto es bueno truco el caballo que no pare a lo mejor voy a avanzar también por aquí un poco si porque hay huecos truco va bien es que estoy asustadísimo chavales es que nunca me he presentado un reto como este ahora mismo sé que nada más capitule me debéis permitir el anexionármelo para intentar formar la urs y lo del core y todo eso porque como no pueda fin de la partida y esto porque ha bajado es que la clave está en igualmente estas unidades deberían estar muriéndose un poco nooo a ver si esto podemos ir pillando para rodear bien todo para que ella vaya aguantando que las tropas vayan yendo se expandan hola con yo luego lo e dis que technically ya no en Quien llegara antes Bueno, al menos esto Tendría que haber atacado Con la de la cuarta Me duele tanto no haberlo hecho Igualmente lo sale Ahora hay que esperar un poquete ¡Gotados a動irse! ¡Streme! ¡Streme! ¡Fuuu! 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 italian federation apruebe cedega Un momento chavales Vale chavales Ya he vuelto He vuelto, a ver me han llamado Para cenar La verdad es que pensé que iba a tardar Menos en grabar y ha tardado Bastante Voy a continuar aunque con miedo porque Bueno de momento no ha ocurrido nada grave Voy a Simplemente es eso, va a ser coger Vale un poco debería esperar menos Han llamado a más peña Esto todavía No hay nadie Mi interés suele Va a ser más Ay hemos pillado petrogrado Bueno petrogrado No era Leningrad Si la habían cambiado a Leningrad Esto de los suministros lo quiero pillar Así que a ver A ver como va Va bien Va bien, a ver que tal Pues nada A ver que termina sucediendo Aquí me han hecho una bolsa No sé si podría salvarlos Voy a irme para acá A ver si se salva Ah bueno y otra cosa que no he dicho Habréis visto que tengo tropas Y es sobre todo porque he sacado Bueno he sacado gente A ver 1 de enero Ya es 41 Bueno es verdad Ahora que lo estoy pensando Sería mejor Meterse a la industria Más que nada Porque bueno De producción he tenido que volver A meterle comercio Por cierto Esto Vale se me está llegando bien Está yendo bien En comparación Yo estaba asustadísimo Bueno y sigo asustado También esa es otra Porque es como de Sigo asustado Pero No va mal No va mal Nos vamos expandiendo Hemos pillado La capital y Moscú Y la nueva capital A Siberia Uff Bueno pues vamos a ir pillando Tranquilamente Porque vamos La zona más poblada Las tenemos También es garantizar esto A ver que puedo hacer Uff 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 Vale se está llenando Guau Aquí habría que hacer un corte Sobre todo es por salvarle Por que nada Ema No Es que este está Hago de jardín Ah bueno ¿Qué está ahí? Hombre pues que pillo ¿Qué está ahí? Que pillo No Esta queda el war shot Va relativamente bien esto A ver, el miedo también es eso De que quiero acabar con Rusia Antes de que llegue la tercera internacional Y esto por otro lado Me interesaría Que se pudiera La clave Sobre todo es por pillar La zona de aquí Mejora caballería Que está siendo de lo mejor Esto podemos ir así como estamos yendo Despacito Esto va a ser bueno Hemos acabado Vale Es lo que digo, vamos Vamos bien Sabía que la capital estaba tan Pero no tanto A ver si pudiéramos Esto, seguir El ferrocarril No se me esperaba nada Si, esto si se me esperaba que cayeran Ah, vale Qué susto Por un momento pensé que estaba Vale, no Qué susto Se me he pegado No sé cómo lo ocurre Pensé que me habían cortado Y esto estaba expuesto Y esto estaba expuestísimo Ha sido como que Trunco Vamos a ampliar un poco más esto No me quieren invadirme Ah, vale Habrá dejado la terpenita Al final Venga Este que sean inteligentes O sea, si van a por el tanque Que corten Vamos a pillar ahí Ciudades hasta Narva Aquí que le corten Bien Bien Strunco Tú baja ¿Por qué? Tú baja Bueno Bueno, es verdad Turquía no No estamos en conflicto Lo que significa Que no van a dejar pasar nada Qué cosa más rara Está haciéndola ya En fin Fija lo que han hecho No, no, espérate Si puedo pillar esto de aquí Si puedo pillar Este de aquí Dajem jarro Y el remate final Para hacer esto de aquí Strunco Y si puedo portar más Todavía Me está pareciendo Más fácil De lo que pensaba Tampoco quiero cantar victoria Porque Aún no está El pescado vendido Pero Está saliendo muy bien No se podemos pillar Conis S ¡Trunco! Vale, ahora Más bufos militares A ver, somos Independientes, esto no podemos hacer Pero si ya lo tenemos finalizado Está en breves Esto es positivo Así Uff, pues Desde mi punto de vista Está saliendo bien Nada, yo no tengo nada que ver Reino, nido, pillado Contra la revolución en Chile El número peor en el momento Sardinia 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 Sepulio, Italia ¡Trunco! Bolsas por aquí Vale, capitula Buena noticia ¡Trunco! ¡Trunco! Tengo miedo de que esto está... Está estrellando demasiado ¡Trunco! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A mi criterio. Vale, mientras no sea contra mí, todo bien. Bueno. ¡Tronca! ¡Cortená, Eva! Vamos a reforzar. ¡Cortená, Eva! Estoy bien. ¿Qué tengo que hacer con cortar aquí a peña? ¡Potoblum! Vamos a ir a los arrestos. Ah, nos lo han liberado. Adeca al socialist. Vamos a empezar a empequeñecerles. ¿Dónde está Worky? Vale, bien, bien. Lo hemos pillado. Es un real, me ha que se ha ido la mierda. ¿Qué? Está siguiendo camino. Cosa que... Interesa. ¿No te hagas? Interesa. Este. ¡No bajas! Este. ¿No te hagas? La clave es... cortar, llegar a los suministros... para que así se vayan muriendo de hambre. Es más fácil. Es más fácil. ¿No te hagas? ¿No te hagas? Eh... No te estoy cayendo palud. Porque me interesa... priorizar esto. ¿No te hagas? Dos al mismo sitio no me gusta. ¿No te hagas? Vamos a ir a la palud. ¡Struunto! No. Corta la línea de suministros. Les corta del todo. Priorizamos esto para... Evite lo de la conquista de Kazan. Aunque me da igual realmente. Fue en la situación. Mmm... Mmm... Ah, vale. No, casi así. Hemos perdido una tropa? No, les salva... ¿Toma entonces? Deepa y dvornan. ¿Toma? Se están retirando a sí. ¿Voces? Por favor, qué podáis hacer. es que no se retire, es que este de aquí no se retire. Udimos. Acerrado. Uy, espérate, otra buena oportunidad de atarco de ver. ¡Veintis de mollé! Uff. Joder, nuestra IA también. ¡No! ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho, hijo de su madre? ¡Se mata! ¡Se mata! Bueno, no. Cero. Espérate. Bueno, también hay que tener... Algo de reserva debemos tener. No podemos... Pero algo... Tipo seis divisiones, por ejemplo. O sea, algo para este tipo de casas. Ah, bueno, esto... Se nota que hace tiempo que no jugamos los errores. ¡Buah! Estoy tan mal acostumbrado. Tan mal acostumbrado. ¡Buah! 88, venga. Sí, 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 sí. Como le conquistemos esto... Va a ser una serie arriba bastante intensa. No... No están impidiéndolo. Perfecto. Vale. Ah, serie arriba. Este era serie arriba. O sea... O sea, la prioridad es la producción ahora mismo. American Union. No. No. Por ejemplo... No... 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 ¡Ever! ¡No! No. No... ¡Vamos! 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 A ver, hay un parpadeo raro. A lo mejor porque están cayendo. En múltiples lagos. ¡Rushaemon! Cazando. Sí, mira. No he tenido que decírselo. Muy bien. ¡Trunco! Aquí no le llega... No. Ahora lo pillará. ¡Vamos! Vamos a crear un patrón agresión, ¿vale? Por supuesto. ¿Van a morir? Bien. No. Hemos perdido un arma. No, ninguna. Pero esto va a andar a la suya. ¡Ve! Se están quedando sin suministros, parece. No sé si tomármelo bien. Bueno, ¿qué coño? Si me lo voy a tomar bien. ¿Qué coño? Yo aquí hay plan como... No, necesito tomármelo bien. Vale. O sea, como si me estuviera haciendo aquí el interesante. No me jodas. Reacción con Cubán. A la niña de aprendizado. Bueno... ¿Qué decir? ¡Trunco! Ah, sí. Por curiosidad. ¡Qué grande este! A ver... Puedes dignarte de ir a la capital. Y este cargaronlo ya. No puede ser que nada distante. Ah, vale. Ha sido... Estaban tan metidos en lo de riega... Que ahora están reforzando mucho. Bien, bien. Más que nada porque... Aquí tenemos líneas mínimas que podemos aprovechar. Joder, aquello... O sea, si cortamos aquí... Tela. Más tropas que podemos enviar a otros frentes. Están muy... Muy devastados. Y aquí... O baja. Puedes... Mueren... Más tropas que podemos enviar a otros frentes. Está... Está... Saliendo... Bien. Está saliendo... Bien. No sé. Hay algo para darles a rendir de... Oye, que quiero formar Russia. O algo por el estilo. No sé. Claro, el problema es miedo. No sé. Bueno... Tenía que movilizar el tanque. De todas formas, lo dejaré por aquí. Espero que os esté gustando la serie. Y nos vemos... En un próximo vídeo. De Osbol. De Osbol. En un próximo vídeo. No sé si no. No sé si no. De Osbol. No sé si no. No sé si no. Men. Pois Seven. ем o menos frentes. Gracias.